¡Halís! ¿Cómo va? Bueno, hoy les voy a hacer un video sobre una aplicación que se llama Too Good To Go Hace mucho que la queríamos probar con Santi, desde Argentina, que habíamos visto videos sobre la aplicación Y justo una amiga, la colo, me lo recordó, volví a entrar a la aplicación, me fijé, no había nada en donde vivimos nosotros Porque es un pueblito así chiquitito, hasta que seguí intentando, seguí intentando, seguí intentando Y de repente dos locales empezaron a poner cosas para Too Good To Go Así que hoy vamos a ir a buscar uno, mentira, vamos a ir a buscar dos, compramos uno acá arriba en ASEA y otro abajo en ASEA Marina Así que más tarde les voy a contar cómo estuvo, pero bueno, les quería hacer como un mini resumen de qué se trataba lo que íbamos a hacer hoy Así que veremos, son packs sorpresas que salen 4 o 5 euros El de 4 te trae cosas por 12 euros y el de 5 te trae cosas por 15 O sea, vos pagas 4 pero te dan cosas de 12 y pagas 5 y te dan cosas de 15, que valen 15 Y la idea de esto es no desperdiciar comida, digamos, porque son cosas que o se están por vencer O tienen mucho stock o lo que sea Así que es como salvar comida, entre comillas Y no, literal, en realidad Y bueno, acá les voy a poner lo que me salió y lo que te ofrecen las boxes Así que nada, después más tarde les muestro qué es lo que vino en la Mystery Box Y la vemos juntos Les mando un beso Perfecto, gracias Gracias Chao 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 Igual acá, sí, sí, bueno Bueno, vamos a ver Igual lo metemos, sí, abrámoslo acá No, porque se hace de noche No sé, ¿qué hacemos? ¿Pero podemos espiar un poco? Sí, porque aparte lo podemos meter a la mochi Sí, perdón, abrámoslo Bueno, pero cuidado que no nos pisen Primero Y para mí, sentémonos tipo en algún lugar No, no, pará Ansioso, ya lo abriste No, no, pará, sentémonos en algún lugar para mí Ah, no, pará, mirá, sí, sí, caminando ¿Está mirando? Ahí, nada, a ver ¿Hisiera un vino? Arre No, no sé si te va a gustar mucho A ver Vení, poné acá No hay verdura ¿No hay verdura? Por ahí no puedes mirar Requiero A ver, y parecía como... No, no, matimos en el orco Bueno, cinco euros, por favor ¿Eh? Cinco euros Ahí No, no te puedo poner Abajo puede ser que haya verduras Ojo Dale A ver, primera cosa Pack yogurt, por si tenés Uy, me encanta Vos querías yogurt, ¿no? Sí, yo quería yogurt Bueno, eso sale un euro con algo, seguro ¿Los cuatro? Sí O por ahí más, no sé Para mí más ¿Un queso? Fetas de queso, feta dice, no sé Queso feta Queso feta es un queso, es un tipo de queso Siempre, siempre va ¿Helado? Un coso para hacer budín, tal culo, sin gluten Ah, sin gluten, mica Para vos, mica Podés venir a casa a comer con nosotros Está complicada la caminata y agarrador, ¿no? Después tenés esto que nos vamos a meter en el horto, es lo que dije Que es café Que son cápsulas de café Ay, no, pero no tenemos la máquina Pero no tenemos máquina de café, como cual Bueno Que probablemente no deben ser baratas No, está bueno Está bueno, pero... Vale, estoy subiendo ya Ahora, cuidado, cuidado que te van a pisar Bueno, pará, sentate acá a un toque ¿Qué nos van a decir? Bueno, a ver Ya vimos esto Tenemos Este ya lo vimos Este ya lo vimos ¿Qué es esto? Unas galletitas como con mermeladita No, sí, le voy a mezclar No, no, así No, no Dos Dos de esas Se deben estar por vencer, claramente Pero bueno Y después tenemos ¡Ah! ¡No! ¡Ay, qué rico! Es tipo No, es tipo un Adler No, no, me muero Dos Dos, los amo Voy a parar, dejarlos acá Y unas verduritas No, yo plantearía una mochi, mi amor Y tenés kiwi Dos manzanas Bueno, ya recibimos el segundo ¿Voy a decir que está buena? Sí, vamos a ver Esa, tiene pan me parece Acá veo tipo salame Me parece Ay, vas a ligar vos Porque es una casa Ya probamos alguna de las cosas De la bolsa anterior Pero esta no miramos ni lo que hay todavía ¿Qué es esto? No es salame, no sé qué es Se parece como bacon No hay mucha luz Así que no sé si van a ver Pero Ah, es como salame de un lado Y del otro lado no sé qué Bueno, nada Santi igual Yo no como eso Tenemos una leche De Despan O sea, la marca del lugar Donde fuimos a comprar Uno del cuatro Bueno, falta poco Pero todavía no está bien Estos son panes ¡Ew! Tienen pinta los panes Son como bien No están mal Bueno Esto Se consumirá lo que se consume Ahí Lo otro lo frizaremos Hay mucha boludez de galletita Que nosotros no somos de comer Pero Esto Que son como unos cosos Rellenos de Nutella Con crema al cacao Y vencen el 28 de marzo Está bien Dos iguales No iguales Tres Y el yogur también ¿Qué es esto? Esto No sé si es ni sabe lo que es Parece ser Yogur Pero Fía chida resistible Fruta mórbida No sé qué significa mórbida Fruta Son como ciruelas Pero Así No están secas Como Parecen tartiles Y después Dos iguales De estas También Son como unas facturas Rellenas Dos iguales Y estas vencen Yo les digo El 15 de marzo Así que ¡Re bien! Los de Vesper No nos dieron nada Vencido Esta salió 4 euros Y La otra Que nos hemos comprado Un interno Esa salió 5 ¿Qué se me pica? Suave Suave Bueno no sé Probamos estos Están los ricos Pero Vencieron ayer Vencieron el 2 del 3 Eso me parece mal Porque en realidad O sea Te tienen que dar cosas Que se estén por vencer No cosas vencidas Y este lo vamos a abrir juntos Porque pensamos que era como un polvito Para hacer budín Me parece que ya vienen hechos Sí Miren Son mini budincitos Sintac Vienen 4 De estos ¿Y qué más habíamos comprado? Bueno Los quesos no estaban vencidos Eso está bien El feta Vence el 10 Y el Que parece ser Cosas ¡Ay lo pruebo! Este sí Vence hoy Supuestamente El 3 del 3 Pero bueno No pasa nada Todavía no venció Ay no Es raro Viene con cosas Me vino un minion Se ve que es para niños esto ¿Ven cómo es? Y me vino un minion Más tierno Creo que es como para ponerle la croc esto No sé qué es Voy a ponerle la pajita a esto Porque me parece que viene con ¡Ay es una mierda! Viene solo un quesito Ah es como una viandita para niños Un quesito Unas Como Galletitas Y un juguito ¡Ay es una mierda esto! Es un juguito de pera este ¡Ay por ahí es rico! Y Se ve que viene la pajita en un lado ¿Dónde viene el sorbete? Bueno No vino con sorbete Joya Pero bueno Vos le pones el sorbete Yo tengo los reutilizables igual Y al sorbete le pones el minion ¿No ves si entra? No sé si se ve Ahí está Y a ver para enterar el dato ¿Cuál vino? El total es que ya se Tiene que tomar hoy El juguito Vale Mañana lo podremos Comer para el desayuno Total Y el quesito Quiero ya saber Si es igual o no Agarro Este es Es distinto Es distinto Bien Tenemos para mis dos sorbetes Este tiene barba ¡Qué gracioso! Lo voy a guardar uno a chule Bueno, nada El juguito también es de No, este es de banana Y quiero probar el quesito Vamos a ver ¿Qué onda? Hay uno para cada uno Es igual Es igual a la de Muy parecido Me encanta Bueno, nada Eso fue todo lo que Lo que hemos conseguido Ah, bueno Lo único malo Fue Las cápsulas de café Que no sirven para nada Ni miré si se había vencido Porque no nos sirven No sé si alguien sabe Si esto se fue a usar Sin la máquina Pero bueno Igual no lo vamos a usar Seguro ¡Qué cagado! A ver Ahí lo vense Mirá en cimiento Tiene esto No, no sé por qué Nos dieron esto Por ahí le sobraban Tenía muchos Adiós Bueno Fuimos de nuevo A buscar una Two to go Esta es La de Cinco No mentira La de cuatro Que vendría a ser Que te dan cosas De doce Acá en Arriba En despar Y no la vi todavía Así que la vamos a ver juntos Y está Winter Queriendo Figuras En el video Porque es una pichesa Pichesa Bueno Por lo que veo Me vino frutas Y se me atenta Uy Me vino unos Tomates mutantes Cuatro tomates mutantes Que voy a tener que hacer Una salsa con esto Porque están medio Por morir Me gusta Tres bananas También Medio maduritas Pero me gusta también Yogur con Chocolates Con cerealitos Así Dos De esos Mmm Que más está Frutos secos Este es como un mix De Frutos secos Y este Es De pistachos Me sirven Me sirven Dos Eh Mantecas Dos Por acá Y Uff Mucha galletita Esta De estas Tres Sonidas Ringo Eh No sé Que dice Algo Como que Te podés Te podés Ganar una Play 5 Supuestamente Santi Así que Vamos a ver Si tenemos Suerte Eh Mucha Galletita Esta es De limón Igual son cosas Que no probamos Así que bueno La última Estas Entre todo Menos Un poquito Un poquito Más Healthy Ponerle Y estas Vienen Tres Y estas También Tres Así que Eso fue Todo Pero por Cuatro Euros Me parece que Estuvo bien Toda la gente Que estén Ayer Quiere venir A merendar A casa Invitadísimos Eh Así que Nada Mañana Vamos a buscar Otra Abajo Así que Y eso Va a ser Todo el video Porque ya Es muy largo Les voy a empezar Bueno Volvimos a bajar Hoy A buscar Otra caja De YouTube To Go Yo no sé Lo que hay Santi Lo metió En la mochila De él Lo único Que yo Quiero ver Es este Que son Como unos Muffins Sin lactosa De chocolate Tengo un hambre Así que En cualquier momento Bueno 400 horas después Porque Tuve un problema Con la memoria De la cámara Les voy a mostrar Que había En el box No sé si les conté Pero yo no lo había visto Por eso Santi sí Pero él me lo guardó En un coso Así que ahora Me va a ayudar A mostrarles Los muffins Esos que les mostré Y ya los comí Están buenísimos Para esta luz Me molesta Pero bueno Eh Dale Mostrame Lo demás No podés mirar Ah bueno Yo te voy a ir dando Me pongo acá Parate acá Porfi Derecho Así tapás la luz Aquí veamos Tiene gusto Arriba Toca Toca Vos toca Toca No hay Miedo Huevos Me va Sí Sí Huevos Bueno Falta uno Cinco huevos No dieron Bueno Igual me sirven Porque salen caros Los huevos Acá salen carísimos Los huevos Y por el otro día Bueno el otro día nos cagaron Igual Pero en realidad Salen 20 centavos Cada uno Y el otro día Nos cobraron 40 centavos Unos de campo Ahí sí Ya prelegió En este video Ella A ver Que más está Le doy No mirá Me dijo que había Calidad Y no cantidad Así que no hay Tantas cosas En esto Ponele Ponele Bueno No, así o sea No tomamos nosotros Unas Shrefs Gusto Agrumi ¿Qué es eso? Tengo la más puta idea ¿Qué carajo es Agrumi? Googleémos No sé qué es Si pomelo me sirve Ah, debe ser pomelo Pero no existe Porque existe pomelo ¿No hay? Bueno, debe ser pomelo Porque ¿Querés probarla? No, no Debe ser como un gajo Igual está rara Está como Disiculada Sí, sí Está como vencísimo Bueno ¿Verdura? No Boludo Estás para aspirar Todo esto Unas bananas Para tirar Básicamente A la basura Están para hacer Un bodín Sí, están para hacer Un bodín Pero no tengo harina Así que no sé Qué voy a hacer Tres bananas Seguimos sumando bananas Porque ayer también nos dieron Ayer nos dieron Estas ¿Recuerdan? Bueno Y Unas kiwi Ay, me da una puta cosa No me da Otra vez estas A ver ya no tienen Rellenas Croissant tradicional Bueno, me sirvo Porque no me gusta tanto Lo dulce a mí Y tenemos todas Cosas dulces Sale un euro Evidentemente Así que bueno Para mí esta vez Nos caga Sí, puede ser Nos caga A ver Y por último Dale Algo bueno Tiene que haber Creo lo mejor Para el final A ver ¿Tenés idea de qué es? Burrata ¿Tenés idea de qué es? Búfara Búfara Me sirve Búfara Búfara, sí Miren lo que es Esto sale caro Para mí eso Esto sale caro Esto sale caro Todas nos dieron aparte Paren, a ver, abrilo Este salí Qué divertido Bueno, me sirve este ¿Y esto cómo va? A ver, ¿cómo hacemos? Bueno, nada, eso fue lo que vino En esta caja Nada, yo siento que Conclusión del video Siento que Te dan Boludeces que les sobran, etc Nos han dado cosas vencidas Eso no está bueno Bueno, recién nos tomamos los dos yogur que les mostré ayer Que se vencían mañana Así que bueno, como que te lo dan Cuando está a punto de morir Y mi conclusión es que está bueno Porque siempre te traen como Algo que te gusta y sale más o menos eso Y después un montón de cosas de yapa Me copa, pero Siento que al ser un pueblo tan chiquito No nos conviene tanto porque No hay tanta rotación Entonces No va a sobrar tanto Porque no compran tanto para mí Entonces sí cuando vivamos en una ciudad más grande Espero que lo podemos usar Y me recopa Pero bueno, no creo que sigamos comprando Van por ahí una vez por mes O una vez cada dos semanas Podemos entrar a la aplicación y ver si hay Por lo que veo Estadísticamente hay una vez por semana En los dos lugares Esto es el de arriba y el de abajo Así que por eso hice estos cuatro boxes Y espero que les guste el video Si les gustó comenten Y denle like Y todo eso Y suscríbanse por office Y les mando un beso Espero que les haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!